esto tiene todavía el plástico no pero un metaclidato dos metaclidatos que me sobraron iguales de una caja que los otros no sé dónde están los habré aprovechado para cortar una alguna parte para algo entonces digo como tengo la fuente de pc le iba a poner los chismes esto pareció al que tiene este por ahí pareció a eso pero resulta de que esto no era igual era distinto entonces digo pues mira lo que voy a hacer es poner el verde y el negro a un interruptor aquí y luego le saco dos negros y dos verdes para tener 12 voltios aunque puedo tener los 24 voltios poniendo este y el azul que no sé dónde está puede ser este no si puede ser este entonces este sería menos 12 y este más 12 entonces de ahí podría sacar 24 voltios para esto vendría bien también pero lo he puesto por el de 12 he cogido dos para tener más potencia no lo he puesto aquí y ahora he sacado de aquí sale un positivo y un negativo y entonces he sacado el negativo por allí y el positivo a ver he cogido dos cables dos cables ahí está para tener la misma potencia que los cables de entrada entonces el positivo va a esta conexión y luego el negativo va por allí a aquella conexión de allí entonces ya tengo aquí negativos que estos son fichas de esta que tiene ahí un huequecito ahí tiene un huequecito y además pues le puedo poner esto entonces estaría aquí estaría aquí este día salió y tres veces cojones y ahora esto lo he puesto aquí arriba para grabarlo más que nada pero esto ya se pondría donde fuese entonces se conectaría positivo y negativo no es que se conectaría es que se conecta así hay 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 y ahora los otros ha caído para abajo lo podría aguantar así que complica hacer las cosas con una mano y positivo oye antes de nada voy a encender esto y le voy a quitar potencia está andando claro es que aunque no lo haya puesto lo he dejado puesto ahí está un poco de alea pero bueno esto es bien sujeto fuera mucho porque da la tabla esta está suelta son dos tablas una encima de otra que está suelta que está suelta encima de una mesa que llega hasta aquí entonces por eso suena tanto si hay que dar la tabla bueno y esto tiene que estar en una cosa que no vibre tanto y 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 que gire hacia el otro lado pues solo tengo que conectar los cables aquí al contrario y ya está a ver hay que tener tarda un poco, necesita potencia para arrancar bueno eso es porque los imanes también están mal puestos, veis o sea que los agüeros no están hechos bien, sabes de que manera los agobian los agüeros pero bueno es un cuarzo lo que tiene dentro en el centro, verdad no me acordaba no está, ya está ahí bueno bueno